Si ya creías que jugar Gear 5 con Xbox Game Pass Ultimate era increíble, checa esto. El juego ofrecerá nuevo contenido constante, gratuito, que podrás obtener de diferentes formas. Y aquí te decimos cómo. La forma más sencilla de ganar es jugando. Pasa tiempo en los modos multiplayer y obtendrás objetos aleatorios de los suministros. Estos serán normalmente objetos de personalización, que se van directamente a tu inventario. Gear 5 presenta un sistema de temporadas llamado Operaciones. Cada nuevo ofrecerá más contenido gratuito. Por ejemplo, en Operaciones 2 habrá nuevos mapas multiplayer y de Horda, así como objetos para el creador de colmenas The Escape. También habrá recompensas y eventos especiales semanales. El Tour of Duty es una lista de recompensas que obtienes gratis al lograr objetivos multiplayer. Juega, completa y gana. La lista del Tour es muy variada, con objetos de personalización, expresiones, monedas del juego, finalizadores y apariencias de personajes y armas. Ojo, estos premios son exclusivos de cada temporada, así que te recomendamos que los obtengas todos, pues luego no habrá forma de obtenerlos. Tour of Duty también contempla un contador de actividades adicionales con premios especiales. ¿Qué puede ser mejor que ganar cosas gratuitas mientras juegas? Presúmenos tus objetos de personalización y expresiones más valiosas en los comentarios y síguenos en nuestras redes sociales.